Fueron al último corte, si mal no recuerdo, más de 1.100 personas, las que votaron. Entonces, creo que, yo considero que fue un verdadero éxito. Dirigente, llama la atención que se vio al presidente con prácticamente, no todo el ayuntamiento, pero sí varios directores, secretarios. No, aquí nadie, nadie entró sin un gafete. Solamente entraron los delegados a la asamblea. O sea, si había gente del ayuntamiento, pues era gente que era candidato. Tú sabes muy bien, y todos lo saben, que el comité de Puebla es el comité más grande de todo el estado. Entonces, tiene muchos militantes y tenía muchos delegados con derecho a votar. Por eso se vio así. Pero venía representado, pues casi todo el estado.